Soy José Antonio Guevara Bermúdez y me siento honrado de ser uno de los finalistas en este proceso de selección al lado de tan distinguidos profesionales. Mi compromiso personal y profesional, extensa trayectoria y conocimiento del sistema y de la región me hacen el candidato idóneo para ocupar el puesto. Cuento con formación especializada y 20 años de experiencia nacional e internacional en la promoción y protección de derechos humanos desde el gobierno, sociedad civil, academia, así como desde organismos de protección de la Ciudad de México y de Naciones Unidas. He coordinado equipos multidisciplinarios e interactuado en favor de los derechos humanos mediante el diálogo y negociación con altos funcionarios de poderes ejecutivos, judiciales, legislativos, autónomos, organismos regionales y universales y organizaciones de la sociedad civil. Los procedimientos y jurisprudencia del sistema han sido herramienta indispensable en mis diferentes puestos de responsabilidad para la promoción y protección de todos los derechos humanos, la igualdad entre el hombre y la mujer, así como para hacer frente a la discriminación en todas sus formas. Basado en ellos, siempre he encaminado mi trabajo a la creación e implementación de estándares y mecanismos de protección, así como la atención a víctimas y la resolución de casos y formulación de políticas. Me interesa sumarme a los esfuerzos de la Comisión para buscar soluciones a los desafíos estructurales y violaciones a los derechos humanos cometidos en diferentes contextos. En este momento de mi carrera, me gustaría contribuir a fortalecer el mandato integral de la CID, apuntalar su planación estratégica y programas vigentes, defender su autonomía, así como abonar a los esfuerzos de las y los comisionados para hacer frente a los múltiples desafíos por los que atraviesa nuestro continente. Será para mí un honor formar parte de estos grandes esfuerzos.